Los recursos que se generan por las fiestas cívicas que se llevan a cabo cada año permiten a la comunidad crecer. Precisamente la mayor inversión se realiza en el mejoramiento de los caminos, pues esta es la mayor necesidad que manifiestan los vecinos. Este año se generaron alrededor de 26 millones de colones y ya la Asociación de Desarrollo del Lugar se reunió y se decidió la repartición de los diferentes grupos. Estamos destinando en gran parte a mejoras a caminos, a los comités de caminos, se va a destinar una gran parte de estos recursos. También tenemos otros rubros en qué gastar, por ejemplo tenemos gastos administrativos, hay que invertirle a las instalaciones de la asociación, tenemos reservado una parte para gastos legales, la Junta Directiva siempre también mantiene un rubro para proyectos de la Junta. Entonces en eso básicamente es que vamos a estar gastando el dinero producto de las fiestas, todo invertido acá en la comunidad. Sin los recursos que se generan de estas fiestas, aseguran en la agrupación, no se concretarían obras. Con años se ha venido invirtiendo bastante, de hecho ahorita solo tenemos una calle que es Lastra, que es la calle de Loyón, todo el resto de calles ya están con un avance significativo en asfalto, bien sea en convenio con el MOP o en cementados también. Asimismo afirman que los proyectos continuarán. El aporte para las reparaciones y ellos también hacen su aporte, no solo nosotros. El año pasado, antepasado, logramos asfaltar con un convenio del MOP, calle Elizondo, calle Las Marías, sector sur de la plaza y calle Guapinol también tiene un trabajo muy bueno que se hizo, pero este fue en cementado, únicamente con el aporte de la asociación y el aporte de los vecinos ahí. En la asociación trabajan desde ya en lo que serán los festejos en el 2016.